Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Rrruja, rrruja, brujita Tú me hiciste, mujería Rrrrr, demonio Tú me hiciste, mujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, mujería Que me va por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste, mujería Y vuelve Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería El consejo y la alcaldía También la pechoñería Decidieron ya parar Pues su cuenta están vacías No quieren trabajar Y diciembre ya se acaba Ya llega la Navidad Y la plata nada hace nada No hay tutaina ni tuturumayna El alcalde dice ya que la cuenta está embargada Mientras que los empleados que la olla está raspada Que el millán no ha pagado, es un cuento ya rayado Que la cuenta está bloqueada, que gestión nada de nada La de Hacienda dice ya que al consejo ya giraron Y sale la chola y dice la platica la gastaron Noáis útos, adelante. Tú tú ruave má Noáis tú te, nada. Tú tú ruて má Tú tú ruave má Noáis tú tai, nada. Tú tú ruả má Noáis tú tai, nada. Tú tú ru have Noáis tú tai, nada. Tú tú ru may Tú tú ru Tourbuch má Tú tú ru must Los empleados contratados culpan a los oficiales del paro no respaldar, por eso no pagarán. En Trachicho no hay ascensión, ni pamundo ni remundo, aquí ya no hay reten, sin reten no hay platicas. No hay tutaina ni tuturumayna, no hay tutaina ni tuturumayna, no hay tutaina ni tuturumayna. En el Inter tiene ya deporte, tres meses sin ya pagar, con esa condición nadie puede trabajar. Personería y contraloría se reúnen todos los días, reunión y reunión en la platana nadita. Padre de Nuestro que estás en los cielos, te pido con todo anhelo, que el presidente de Ana aparezca y paguen hasta en enero. Señor Todopoderoso, hoy te rezo con nobleza, soy trabajador del INDE y no me pagan el calcabeza. Busco y busco en mi bolsillo y peso no hago ni uno, no sabía que en la alcaldía de Mosquera eran 40 días de ayuno. Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste mujería, me quieres mandar pa' la tumba fría, tú me hiciste mujería, ruja, ruja, brujita, tú me hiciste mujería, me echaste, no sé qué es la comida, tú me hiciste mujería, siento una cosa fría, Tú me hiciste mujería Que me bajas por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste mujería Y vuelve Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería